Oye, muévanse que llegó Hellboy Dame la maleta, que me voy del planeta A cumplir todas las metas A comprarme mi rifle y mis balas Pero sin primero mi propia colopeta Después de hacerte las tetas Va a comprar un tambor de dos tetas Me voy en avioneta Quieren irse conmigo a comprar la boleta Yo tengo un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Ronca y te meto dentro de mi backpack Chambeo y doy flashback Chambeo, chambeo las piezas y doy flashback Con las piezas del backpack La pala y los peinetos vienen del backpack Yo tengo un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Ronca y te meto dentro de mi backpack Chambeo y doy flashback Chambeo, chambeo las piezas y doy flashback Mira como te cambio el juego La pala y los peinetos vienen del backpack Te gustan los dioses, quieres chingar con uno Dale que ya estoy en Mars como Bruno Por más tragos de whisky encima bebo y no me ajumo Por más feeling que prendo ya ni me arrebata el humo Desde la escuela campeando Querían que era un battle rifle de mi bulto Cañones limpiando Se creen que no existo porque estoy oculto Ustedes no son infinitos, nadie va a rendirles un culto Manígano bulto, no soy estatal pero viola la regla y te muerto Uno más duro, dudo que nazca Si tú generas lo que gastas No ronque de ti que no ronque romano que ustedes no tienen la pasta La movie te arrastra Mi hermana a la calle y le hice mi madrastra Habla de cojones, yo me iré y los castras Y me alza hasta plato Toma la maleta Que me voy del planeta A comprar todas las metas A comprarme mi rifle y mis balas pero si un primero me vuelve a que lo peta Después de hacerte las tetas Va a comprar un tambor de dos tetas Me voy en avionetas Quieren irse conmigo a comprar la boleta Yo tengo un back pack Meto el trabajo en el back pack Los chavos en el back pack Ronca y te meto dentro de mi back pack Chambeo y di flashback Chambeo, chambeo la pieza y di flashback Con la pieza del back pack La pala y los peinetos vienen del back pack Entra mi pecera Pa' entonces querría la lobeta Tengo a la isla completa Capiando los temas como el churri con las tripletas La compa existía pero le enterré junto a par de caletas Chupen esta paleta Que yo siempre les gano pídame la reta Disparo los murlos Pa' que no caminen pónganse muletas Agarren los pili y erroren la zeta Que este jublo me costó una peseta No ronques o hueldi de casetas Que este full es ondipo y desmonta los zetas Estoy como los zetas Picando cabeza bajo los efectos de perco en recetas Todo parece legal Los pagos al día copias en carpetas Planillas al pie de la letra Voy a comprar hasta la Chevrolet y la corbeta La queer y la onda Tu puta me mira a los ojos y se monda Chicos no las pongas Que ella tiene un bulto y quiere que me esconda Me voy a la maleta Que me voy del planeta A comprar toda la meta A comprarme mi rifle y mis balas Pero sin primero mi propia galopeta Después de hacerte las tetas Va a comprar un tambor de dos tetas Me voy en avioneta Quieren irse conmigo Compré la boleta Yo tengo un backpack Meto el trabajo en el backpack Los chavos en el backpack Rongo y te meto dentro de mi backpack Chambeo y di flashback Chambeo, chambeo la pieza y di flashback Con la pieza del backpack La pala y los peinetos vienen del backpack Oye, esta es la industria de los inmortales Colega, nunca se tienen en contra del mejor Puedes quedar en segundo lugar Para siempre Y no tener break pa' medirte Ustedes han visto Toy Story Porque vamos a terminar sacando el juguete, ok? Ale Santana Dímelo Buya Rey la R Oye Hollywood Dile que vivimos en Hollywood Pero si no estas en Hollywood Aaaaah